¿Qué pasaría si Poli se enfrentara con la Sissi de 3 metros de alto? O sea, mi cuerpo es tamaño de su puño Aún no sé cómo encontró ropa de su talla Pienso que esto no es una pelea justa, pero a nadie le importa, ¿cierto, Sissi? ¡Noooo! Poli, ¿estás listo? ¡Sissi, estás lista! ¿Para qué te digo que no Sissi? ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No, Sissi, pero no lo mates! ¡No, me estás hiriendo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay, tu madre! ¡O de Fensi, ya la pasa el centriño! ¡Este al extremiño! ¡Este al centriño! ¡El centriño la retiene! ¡La retiene! ¡Sissi, en la cabeza no! ¡En la cabeza no! ¡Es la parte más dedicada del cuerpo! ¡Lo vas a matar! ¡Uy, no! Se convirtió en canica ¿Pero qué pasaría si ahora tenemos más de una Sissi? De repente, una por aquí, una por allá En todos lados Poli, ¿estás listo? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Poli, ¿no? ¡Eh! Ja 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 ja